Mientras que Dina se hace cirugías plásticas y se compara a Rolex, nos está tratando de subir los impuestos. Y no solamente hablo del impuesto Netflix, del cual hablé la semana pasada, sino también de la implementación del impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales, que está tratando de sacar a través del pedido de facultades legislativas ante el Congreso. Aquí te cuento un poco más. Y antes que me digas que las multinacionales deben pagar lo justo, aquí te doy algunos datos para que se te aclare el panorama. Ah sí, pues ya lo veremos. Esta es una propuesta que nace de un acuerdo internacional por iniciativa de la OECD y de los países más desarrollados del mundo. Ya de saque podríamos criticar que se trataría de una interferencia en nuestra soberanía nacional. ¿Por qué un organismo internacional nos tiene que decir qué impuestos implementar en nuestro país? No tengo la menor idea. Punto número 2. Capaz pensarás que las grandes compañías están en la calidad de pagar estos impuestos. Un poquito más. ¿Qué les cuesta? Bueno, les cuesta muchísimo. Porque la presión fiscal sobre las empresas formales en el Perú ya es exorbitante para un país en desarrollo. La presión fiscal sobre las empresas formales es casi del 40%, que es más o menos equivalente a lo que paga un país desarrollado de la OECD. Además, las empresas formales ya pagan casi 30% del impuesto a la renta. Sumarle 15% podría significar de que se vayan del país del todo, especialmente las empresas multinacionales que pueden ir a invertir a otros países. Ni les digo de las empresas mineras que ya pagan 46% en impuestos y que se irían del país. Un desastre total cuando justamente está subiendo el precio del cobre. No nos conviene para nada. No nos podemos dar el lujo de ahuyentar inversiones en el país en un momento en el que estamos recién saliendo de la recesión. Como recordemos, el año pasado la economía peruana cayó muchísimo y pronto, poquito a poquito, nos estamos recuperando. Este no es el momento para ahuyentar a las grandes inversiones de nuestro país, que son las que están en la mejor capacidad de generación de empleo. Y no solamente critico yo esta propuesta, sino un experto de Ernst & Young, una de las auditoras más grandes del mundo, dice que las economías emergentes la van a tener lo suficientemente difícil para aplicar este impuesto global. ¿Y tú qué piensas acerca de esta propuesta? ¿El gobierno de Dina nos está subiendo los impuestos bajo la alfombra? Cuéntame en los comentarios.